Ya, busco la distracción pa' no pensarle Pa' quitar su veneno y desengancharme Pa' borrar todo de ella que ya no vale Que ahora su llama arde por otra parte No llames si no quieren escucharte No busques si no quieren encontrarte La dignidad se pierde cuando se suplica Mira que merece la pena quien te la quita Mi corazón de noche es un sonajero Se empeña en despejarme cuando menos quiero La mente y el corazón sigue estando en duelo Tal vez es bonito empezar de cero Del frío al calor, del calor al frío De noche con el ron que es mi mejor amigo En la barra del bar recojo mi autoestima Que la dejé perdida cuando ya no estabas conmigo Después del amor, la despedida Después del dolor, el desencanto Nada dura siempre ni lo que respiras Me levanté con ganas de pegarle al saco En este cuento quedan las cenizas No quedan besos de príncipe a sapo En solo un rato me olvidas con las prisas Donde pisa un león no borra la huella un gato Tuve la pregunta pero no la respuesta Yo tuve la culpa por no quitar mi venda Salir de dudas no sabéis lo que cuesta Me di la hostia cuando vi otra mano en su pierna El primer día me dolió la vida por supuesto El segundo la pastilla no me hacía efecto El tercero pensaba que me moría Y el cuarto dije a tomar por culo ya lo acepto Me dijeron chico te ha mirado un tuerto De tose sale hijo menos de estar muerto Coge otro camino que sea el correcto Y no mires hacia atrás que ya no existen proyectos Les pregunté por qué el dolor era tan lento Me contestaron tranquilo date tiempo Ahora convivo con mezcla de sentimientos Y lo que siento se va cacho a cacho con el viento Después del amor la despedida Después del dolor el desencanto Nada dura siempre ni lo que respiras Me levanté con ganas de pegarle al saco En este cuento quedan las cenizas No quedan besos de príncipe a sapo En solo un rato me olvidas con las prisas Donde pisa un león no borra la huella un gato Intenté cambiar el humo gris por el vapor Soy la oveja negra por no seguir al pastor Y me di cuenta que no Que soy indomable y en mi vida amando yo Ya me cansé de sufrir por cualquiera De tener gente alrededor solo por quien era Que cuando todo va bien parece una puta colmena Y cuando estás en las malas quien coño es el que queda Carretera, venga carretera Que le jodan ahora todos los que no estuvieran Que por mis huevos ahora subo Voy a hacer que lo vean A la mierda, vuela pajarito vuela Me la pela Una vez que te hayas ido y luego me veas bien No te atrevas a volver Una vez que te hayas ido y luego me veas bien No te atrevas a volver No te atrevas a volver Yo te atrevas a volver A la mierda, vuela No te atres a volver Gracias.